¡Suscríbete al canal! www.abclatino.net Muy buenos días a todas y todos, dondequiera que se encuentren. Desde ABC Latino, esto es La Revista Al Aire, por 91.3 FM Radio Poughkeepsie, WBKR, y por las cinco frecuencias de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región. Bienvenidos a un nuevo programa, y aquí con amigo, como todas las semanas, Caro Montes. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Rob. Muy bien, gracias. Acá, pensando que el martes pasado se nos olvidó saludar a todos esos enamorados que celebraron el Día del Amor, así es que, sí, y sí, porque es lindo, ¿sabes qué, sentir esa pasión? No solamente por una pareja, pero enamorarse de la vida, enamorarse de lo que nos rodea, reencantarse todos los días con cosas pequeñas, como es lo que hemos estado hablando. Así es que, bienvenidos a todos a ABC Latino, La Revista Al Aire. Como todos saben, yo soy Carol Montes, acá con Rob vamos a estar una hora, así es que no se vayan. Me has leído el pensamiento, Caro, porque yo también tenía ese pensamiento, y dije, no mencionamos nada la semana pasada. Así que, hoy les deseamos a todos, porque en realidad el Día de los Amigos y del Amor tendría que ser todos los días en este planeta tan hermoso nuestro. Así que le enviamos nuestros cariños y nuestro amor a todos los que nos están escuchando y nos siguen semana tras semana. Así que, y tenemos a un invitado nuevo con nosotros el día de hoy para hablarnos sobre inmigración. Joseph Lin. Buenos días, Joseph. ¿Cómo estás? Buenos días, Rob, Carol, el público de ABC Latino. Estoy bien. Muy bien. Bien, y ya vamos a escuchar porque tenemos un tema, para mí por lo menos, que resultó muy interesante que nos trae Joseph. Y antes de comenzar el programa estaba conversando con Joseph y le preguntaba de dónde era su español tan bueno, ¿verdad? Porque habla bien, habla bien. Y entonces me comentó que aprendió viviendo en Nueva York y estudiando en Nueva York y un semestre en Buenos Aires. Mira. Vamos a ver si tiene ese acento porteño de Buenos Aires, aunque no, no parece, es más universal. Guau, qué interesante, mira, qué bueno. Espero que no tenga el acento. Eso depende del contexto. Exacto. Necesita entenderme, así que a veces yo adapto mi acento para que sea más neutro. Muy bien, qué bueno. Y me estaba comentando que ahora quiere aprender portugués. Guau. Así que en algún momento estoy diciendo alguna palabra que no parece correcta. Es posible que sea portugués. Así que. Sabes que tenemos una expresión, Joseph. Cuando tú hablas castellano, español y también hablas un poco de portugués, lo que estás haciendo es hablar en portuñol. Sí, exactamente. Así que no importa, estamos acostumbrados a eso. Muy bien, estamos aquí y vamos derecho al programa. ¿Con qué comenzamos, Carol? Nos vamos a ir directo a la editorial de hoy. Así es que, Rob, estamos acá para darte paso a los micrófonos. Ahí tú puedes ahora deleitarnos con cuál es tu pensamiento de hoy. Mi pensamiento del día de hoy en realidad tiene que ver con este último, no este reciente, sino el anterior fin de semana, donde vivimos todos esos días, uno, dos, tres, uno tras del otro, con esas noticias de objetos no identificados volando por los Estados Unidos y los aviones de Estados Unidos saliendo a su encuentro y derribándolos. Y se armó todo un revuelo con eso. ¿Tú lo has estado siguiendo, Joseph? Sí. Sí, bueno, bastante gente lo seguía, pero por distintos motivos. A mí me resultó interesante porque se hizo mucha propaganda de ese globo que dijeron que era de China, China dijo que no era de ellos, después dijo que sí, era de ellos, lo derribaron finalmente. Luego nos enteramos, bueno, nos enteramos los que leemos un poco más allá de lo que la prensa nos llena la cabeza con noticias, pero que, por supuesto, Estados Unidos tiene globos volando por todas partes del mundo desde hace muchísimo tiempo y, por supuesto, sobre China también. Lo de los globos no es algo nuevo, novedoso. Se viene haciendo, lo venimos haciendo nosotros en todo el mundo por mucho tiempo. Incluso acá nos lo vienen haciendo a nosotros también por bastante tiempo. No, no es una novedad. La gran novedad es que enviamos aviones que cuestan billones de dólares para derribar esos globos con misiles. Misiles que cuestan un poco arriba de 400.000 dólares cada uno. No sé, es una cosa muy extraña lo que ha ocurrido y yo lo estaba siguiendo y hay una noticia que apareció, ¿cuándo fue que derribaron también un globo sobre el lago Hurón? Ahí en el norte, ¿verdad? Y a los dos días salió una noticia pequeñita por ahí que había que leerla en periódicos, no de los grandes, no tanto, sino en algunos más pequeños. No sé si ustedes lo pudieron ver, pero yo hice nota de eso acá, porque resulta que, aparte de los globos aerostáticos que se usan tantas veces para colectar información atmosférica, y esos globos flotan libremente, es como funcionan muchos de ellos, no son estáticos en un lugar. Resulta que hay clubes, clubes amateurs, así como hay clubes de radio que la gente se comunica por onda corta con gente que también se comunica por onda corta en otras regiones del mundo. Bueno, hay clubes también que se encargan de enviar globos de distintos tamaños, no solamente redondos. Algunos son cilíndricos, otros tienen forma romboidal, y los envían con unos pequeñitos transmisores y un GPS, y van siguiendo a medida que ellos se van desplegando por todo el mundo. Son clubes amateurs que hacen eso. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque parece que el globo que fue derribado sobre el lake, el lago Hurón, era justamente uno de estos pico-balloons, pico porque son pequeños. Eso es lo que el nombre pico simboliza o significa. Hay satélites picos que son muy pequeños, no son esos satélites gigantes. Y parece que era uno de estos globos de radio amateurs que había sido lanzado por uno de estos clubes en Estados Unidos el 22 de octubre del 2022, y estaba circunnavegando el globo. Ya había dado la vuelta al globo, y estaba cruzando nuevamente por la región del lago Hurón. Había cruzado el globo, dado la vuelta al globo ya siete veces en los 123 días desde que había sido lanzado. Y entonces, según ellos, y por la posición, porque tiene su GPS y su radiofrecuencia, lo van siguiendo para ver por dónde va pasando. Y el último dato que este club de globos de radio tiene es que estaba justamente en la región del lago Hurón. y el camino que seguía coincide precisamente, esto fue un viernes, la última recepción, el fin de semana fue derribado. Y estoy buscando acá de dónde salió. Y la información interesante es que este club dice que el costo de estos globos oscila entre 12 y 180 dólares. Ese es el costo de este globo pequeño, entre 12 y 180 dólares. Derribado con un misil, pero lanzaron dos. Era tan pequeño que uno de los misiles Sidewinder que lanzaron no lo agarró, sino que se perdió. Por suerte cayó donde no hizo daño, por suerte. El otro misil, sí, lo alcanzó y por supuesto lo debe haber pulverizado. Con razón que después salieron las noticias que no estaban encontrando los restos de este globo. Imagínate estos misiles de última generación que cuestan arriba de 400.000 dólares cada uno. Y yo leía y decía, Dios mío, qué mundo en el que estamos viviendo. 800.000 dólares en dos misiles, más las horas de vuelo de varios aviones, porque fueron varios aviones, no uno solo. El misil que no llegó al globo pertenecía a otro avión. Las horas de vuelo de estos aviones que cuestan billones cada uno. Y parece ser que hemos derribado un globo de un club aerostático. Un globo que ya llevaba 123 días recorriendo, dando vueltas, siete vueltas a la Tierra. En fin, algunas de las paradojas con las que nos encontramos todos los días. Y aquí lo encontré, el dato que quería. El club de radio está ubicado en el estado de Illinois. De ahí fue lanzado y el globo estaba construido de ese material así, mylar, muy similar de color plateado, muy similar a los que compramos con gas para los cumpleaños. Claro, llevaba un gas un poco distinto, porque tiene que mantenerse y son herméticos. No son los globos que se usan para los cumpleaños. Pero los materiales son muy parecidos, son más, tienen más forma, son más duraderos, etc. Pero, en fin, les quería comentar esto el día de hoy como, no sé, tantas cosas que se hacen. Mientras tanto, como dijimos la semana pasada, el secretario de las Naciones Unidas nos está alertando por todas las catástrofes que están ocurriendo en el mundo. Y de eso no hablamos. Pero sí hablamos de estos globos que estamos derribando sobre nuestro territorio aéreo. En fin, gracias. Y esta es la editorial del día de hoy. Muy interesante. Estaba esperando una editorial, porque cuando yo empecé a ver todas estas cosas, estas noticias de acá, dije, wow, Rob se debe estar deleitando con todas estas noticias. Porque yo sé cómo te gusta lo que está pasando. No tan lejos, bueno, te gusta más lo de las estrellas. Pero, bueno, esto era una noticia sin duda que parecía casi inventada, ¿no? Como de, uh, tenemos a Rosario acá. Así es que no sé si Joseph quisiera agregar algo de acuerdo a su perspectiva. Si él pudo ver esa noticia, cómo lo sintió. No sé si él quiere compartir algo. Bienvenida, Rosario. Hola, buenos días. Gracias. Gracias, Rosario. Bueno, es que pasaron la información en que Rob nos compartió. Yo también estoy pensando en los efectos de esto. Como una representación de miedo de cosas ajenas, digamos, ¿verdad? Y sí que también tiene efecto en la comunidad de personas de origen china, de ciudadanos chinos en los Estados Unidos. Y yo recientemente noté que en Texas, un político ha propuesto una ley que prohibiría los ciudadanos chinos en comprar propiedad. Sí, y yo creo que es conectado. Una estrategia. Es todo una estrategia, sí. Sí, un conectado con el miedo xenófobo. Y el globo es solo una representación. No solo, pero que de alguna perspectiva es una representación de miedo, de cosas ajenas, extranjeras, desconocidas. Y sí, y sí que las, y aunque, así que lo que resultó que es un globito fue derribado y ahora hay tensiones, ¿verdad? Globalmente por estos acontecimientos. Es que parece que los años pasan y no se aprende mucho, aunque yo creo que la población ha cambiado mucho. Tú lo describiste muy bien. Claro que hay tensiones en el mundo y hay tensiones de Estados Unidos con China. China no es ya más el país de donde venían todas las importaciones mucho más baratas de las que salía a hacerlas acá. China es una potencia mundial. China es una potencia muy importante en el mundo. Y hay que reconocerlo. No se puede tratar de ocultar. Y no se puede también fabricar tensiones. Lo que tú hablabas de este representante en Texas, y bueno, tenía que ser el estado de Texas para sacar ese tipo de declaraciones. Pero a mí me hace ir a esos tiempos de la Segunda Guerra Mundial con las familias japonesas, viviendo en Estados Unidos y viviendo en toda la costa oeste de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, luego de incluso antes del ataque a Pearl Harbor, cuando fueron llevadas a campos, a campos de internación, ¿verdad? Por ser japoneses, pero ya eran japoneses de una o dos generaciones o más. No hay medida. Aunque yo creo que la población hoy en día, por lo menos de muchos sectores de Estados Unidos, ya es distinta. Este siglo XXI es un nuevo siglo y significa que hay nuevos seres humanos viviendo entre nosotros. Yo quiero creer eso. También yo creo que las comunicaciones, la forma en cómo recibimos las noticias también ha cambiado. Entonces, por ejemplo, tenemos espacios como esto en que podemos expresar nuestro pensamiento. Antes era todo un poco más limitado. Por lo menos acá en Estados Unidos, en gran parte se puede expresar un poco distintos pensamientos y noticias. Claro. Como este club de amateur, de radio y de globos, que saca la noticia y dice nos comunicamos con el FBI, nos comunicamos con los distintos organismos, porque pensamos que el globo que derribaron era el nuestro, que hace 123 días estaba recorriendo, dando vueltas al mundo. Un globo que, como decían, estos globos cuestan lo máximo, decían, 180 dólares. Y que tienen cosas muy básicas colgadas de hilo. Y cuál era la descripción de los pilotos que tanto se divulgó y se... Y eran justamente formas elípticas y unos hilos colgando, ¿verdad? Pero tal cual la descripción de este globo, de este club amateur de Illinois. Así que, bueno, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo sigue esto mientras no destruyamos el globo más importante, que es sobre el cual estamos asentados y sentados o parados. O flotando. Mientras no destruyamos este globo, bueno, tenemos probabilidades de un mundo mejor. Muy bien. ¿Qué tal, inmigración? Sí, estamos listos. Aunque creo que Joseph sería un buen invitado para hablar de muchos temas, ¿no? Así que, Joseph, el micrófono es todo tuyo. Cuéntanos, ¿qué traes hoy para inmigración? Ok, perfecto. Hola a todos. Yo soy abogado con Caridades Católicas. Un recordatorio. Estoy compartiendo información general y no es consejo jurídico. Así que cualquier persona que esté interesada necesita consultar a un abogado para hacer una evaluación individual. Bueno, lo que he traído hoy es información sobre un anuncio reciente de 13 de enero de DHS, Departamento de Seguridad Nacional, este departamento anunció una nueva guía que aclara que para ciertos trabajadores migrantes y víctimas pueden recibir alivio discrecional que se llama acción diferida y ese también incluye un permiso de trabajo. Podemos retroceder unos pasos porque hay este anuncio. Es importante entender un poco sobre el sistema federalista de los Estados Unidos y el contexto para trabajadores. ¿Por qué trabajadores? Primero, acción diferida es, ¿qué es? Primero, es un tipo de alivio de inmigración donde básicamente pone en alto temporalmente el proceso de deportación de una persona. y esta acción diferida puede concederse en cualquier momento del proceso de inmigración desde detención hasta orden de expulsión. Para trabajadores es que el gobierno y también muchos activistas han notado que los trabajadores inmigrantes tienen una posición vulnerable, ¿verdad? es que todos los trabajadores tienen derechos. Primero, el derecho de su salario si el empleador le debe condiciones seguros y no peligrosos el derecho de trabajar en un lugar sin discriminación por razón de su sexo o género o nacionalidad y un lugar de trabajo sin agresión sexual, acoso sexual y tráfico, ni tráfico humano. Para trabajadores migrantes es que ellos tienen miedo, ¿verdad? de represalia de parte del empleador. es que el empleador puede usar la amenaza de deportación y esto impide que trabajadores migrantes empiecen un proceso de denuncia ante una agencia laboral. Y por eso este alivio de inmigración ahora existe porque hay unos departamentos agencias laborales que necesitan hacer su trabajo que sería investigar abusos laborales, ¿verdad? Y si hay un sector de la población trabajadores inmigrantes que no están trayendo esas denuncias por miedo la gente quiere resolver este problema de alguna manera. Entonces, el objetivo es dirigirse a este temor de trabajadores inmigrantes. Entonces, unos beneficios de acción de ferida sería como expliqué de acción de ferida pone en alto temporalmente cualquier proceso de inmigración de una persona y también incluso incluye una autorización de trabajo. Y la cosa con este anuncio es que todo el trámite ahora está centralizado en un lugar. Antes fue en... depende de dónde vive en los Estados Unidos. Ahora, con este tipo de alivio si es centralizado el trámite sería más acelerado y una persona, un trabajador interesado recibiría una decisión más rápido que otros trámites. Eso que estás mencionando es algo muy, pero muy importante porque anteriormente estas denuncias estaban a discreción de las distintas cortes en distintos estados con distintas leyes que actuaban de manera muy distinta porque cada estado ya lo sabemos tiene sus propias leyes para resolver situaciones de tipo laboral o con inmigrantes. Lo que tú nos estás diciendo si entendí correctamente es que ahora todo esto está a cargo de una agencia federal. ¿Correcto? No exactamente. Es que... A ver. Buena pregunta y este también es relacionado al sistema federalista. Es que un trabajador interesado depende de qué tipo de abuso laboral empieza con una agencia. Como discriminación hay una agencia. Agreso sexual, otra agencia. Robo de salarios, otra agencia. Puede ser federal y no importa dónde vive en los Estados Unidos y también a la misma vez hay un sistema paralelo, ¿verdad? Un sistema en el estado tal como un departamento laboral en Nueva York. En Nueva York quizás es más... A ver. Depende de política del estado como usted estaba diciendo. Depende de política del estado, ¿verdad? Así que para un trabajador en Nueva York, por ejemplo, puede empezar un proceso en departamento laboral o alguna agencia en Nueva York, en el estado de Nueva York o también aparte en una agencia federal. Para personas en otros estados, depende de la política, quizás unas agencias de este estado no está dispuesto, digamos, a conceder muchas de estas cosas. Y el proceso es así. Si la investigación empieza durante la pendencia de esta audiencia, el trabajador puede pedir a cualquier agencia laboral que escriba una carta de apoyo a una agencia de inmigración. Y si la agencia de inmigración repase todos los hechos y están de acuerdo, el trabajador puede ser concedido con acción diferida. Si en el paso de la agencia laboral no otorga la carta de apoyo, el proceso puede parar ahí y no va a compartir la información con la agencia de inmigración. Así que hay varios pasos. Si alguna cosa no es muy clara, por favor, me avise. ¿Dónde pueden buscar más información? Sí, este anuncio está en dos partes en el gobierno federal de seguridad nacional. Puede googlear con los términos acción diferida y trabajadores y busca el sitio web de DHS o la otra agencia de inmigración USCIS, USCIS. Para los que nos están escuchando y siguiendo, DHS.gov para más información. Yo encontré algo aquí que quiero compartir a ver qué les parece y estas son algunas palabras del secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorcas y dice así, es lo que él dice, los empleadores sin escrúpulos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los trabajadores no ciudadanos dañan a todos los trabajadores y perjudican a las empresas que cumplen con las reglas. Responsabilizaremos a estos actores depredadores alentando a todos los trabajadores a hacer valer sus derechos, denunciar las violaciones que han sufrido u observado y cooperar en las investigaciones de normas laborales. A través de estos esfuerzos y con nuestros socios de agencias laborales protegeremos efectivamente el mercado laboral estadounidense, las condiciones del lugar de trabajo estadounidense y la dignidad de los trabajadores que impulsan nuestra economía. Estas son las palabras del Secretario de Seguridad Nacional. Quiere decir que es como los derechos que en realidad todos los trabajadores ya tenían en este país ahora se hacen extensivos a los no ciudadanos que están en el país independientemente de su situación inmigratoria. ¿Está más o menos correcto esto, Joseph? Es que hay unos derechos que siempre han sido ahí para todos los trabajadores es que en la implementación no hubo una política que estaba dirigiéndose a resolver esta vulnerabilidad de algún sector que es bastante grande en los años, ¿verdad? Un sector de trabajadores inmigrantes en unos sectores proporcionalmente muy muy grande es que antes no no hubo una acción tan dirigida a a a a a a sí a tratarse de de resolver o tener en cuenta la vulnerabilidad de trabajadores inmigrantes porque como tal como unas unos trabajadores aquí en en lower Hudson Valley en la valla de lower Hudson hay trabajadores aislados ¿verdad? depende de la industria y unos empleadores sin escrupulos se aprovechan de esto claro claro muy interesante Caro Rosario Joseph entonces tú estás acá en Hudson Valley la mayor parte de mis clientes están en lower Hudson Valley sí ¿cómo se pueden comunicar contigo? conmigo o sí el número o con podemos claro podemos dar el número de la oficina de nuevos americanos que es el 1-800-566-7636 1-800-566-7636 donde van a poder hablar con un abogado como Joseph que en español y absolutamente confidencial y en forma gratuita para hacerle preguntas sobre este y otros temas de inmigración sí porque es importante que se hace una consulta comprensiva porque es posible que también una persona califique por otro alivio de inmigración y siempre es un balance porque de alguna manera está una persona en este proceso de acción que está solicitando acción diferida es estaría en el sistema de alguna manera así que depende de de situación de cada persona perfecto no tengo más preguntas Joseph muchísimas gracias por compartir estas noticias importantes para los inmigrantes y para todos los trabajadores pero los trabajadores no ciudadanos específicamente recordamos esa página de internet dhs.gov para tener más información en español muy bien excelente información y ya saben si algo se les pasó y no pudieron anotar alguna de las informaciones siempre estamos en la página de youtube nos pueden buscar como abc latino y pueden volver a escuchar a Joseph muy bien y seguimos aquí en abc latino la revista al aire y rosario está con nosotros y eso significa que vamos a estar hablando de literatura latinoamericana como estás rosario hola buenos días caro roe y joseph bien gracias y aquí muy contenta de estar otra vez con ustedes que nos traes el día de hoy bueno ahora voy a hablar no tanto de literatura si de latinoamérica y voy a hablar sobre el trabajo de un él ya murió en el 2001 un biólogo y neurocientífico filósofo chileno compatriota de caro francisco varela y y su trabajo no es muy conocido en el lo que llamamos el norte global es decir en los países altamente industrializados como eeuu canadá europa occidental pero poco a poco ha ido penetrando estas áreas y su trabajo afortunadamente en latinoamérica o lo que se conoce como el sur global ha empezado a impactar el pensamiento social las las humanidades y francisco y francisco varela junto con humberto maturana que alguna vez hablamos de humberto maturana aquí en este trabajo ellos hicieron grandes aportaciones a a la concepción del ser humano y de la vida social y y ellos después de siglos y siglos de discusiones sobre lo que es la vida llegaron a un concepto para explicar la vida de una manera desde el punto de vista de la biología y para explicar las tendencias más como innatas de los seres humanos y el concepto que ellos elaboraron es el de auto poesis que significa que la vida es todo aquello que se reproduce a sí mismo que tiene la capacidad de renovarse y tiene la capacidad de cambiar y una vez que perdemos esta capacidad desde a nivel biológico que nuestras células ya no tienen la capacidad de estarse reproduciendo pues la vida se acaba es decir no complicaron demasiado el concepto o la idea de la vida y esto es explicado de manera muy muy sencilla y otro otro campo en el cual han trabajado y cuyas aportaciones son súper novedosas y muy alejadas de la idea tradicional que tenemos en occidente acerca de la mente en primer lugar ellos establecen que la mente está en todos lados y no está es decir que la mente no se localiza exclusivamente en la cabeza en el cerebro y no se relaciona únicamente con la razón esa es la idea que se nos que se nos ha inculcado desde el desde el renacimiento entonces para Francisco Varela la mente está y no está ¿qué significa esto? que todo nuestro cuerpo está la mente mi mente está en mis dedos en mis ojos en mi cabeza en cada una de las células y la mente está en el momento en que el ser viviente no importa si es un animal o una persona interactúa con su medio ambiente o interactúa con los otros y ellos bajan la explicación a un nivel más básico por ejemplo dicen la mente está cuando tus células interactúan con otro grupo de células dentro de tu cuerpo y esas células a través de los siglos van guardando información tienen memoria y la utilizan para autorreproducirse para seguir con el fenómeno de la vida de ahí pasa y estos serían los sistemas internos y luego vienen los sistemas externos es cuando todo el organismo en interacción consigo mismo con cada una de sus partes es decir mis manos con mi brazo o el cerebro dirigiendo mis manos y el corazón palpitando es el cuando todo todo esto que es interior a mi misma interactúa viene el siguiente paso que es la interacción con el medio ambiente o con el otro entonces para Francisco Varela y para Maturana la mente está en el momento en que yo manipulo la realidad o aspectos de la realidad entonces ahí se da ese proceso de comunicación entre entre la persona y su medio ambiente entonces de alguna manera nosotros entonces la mente está está y no está está cuando estamos interactuando y y no está pues cuando esa interacción termina también nuestra mente está en nuestro cuerpo y no está porque cada vez que interactuamos con alguien o interactuamos con nuestro medio ambiente sea una cosa o un animal nuestra mente es como que se proyecta al exterior entonces ahí también hay un proceso donde la mente está en mí mi mente puede estar en el otro o en el medio en el medio ambiente o con las cosas o animales o otras personas con las que estamos interactuando de ahí que el concepto sea pues bastante novedoso nada más quiero agregar cuando yo empecé a leer los artículos de Francisco Varela me costó muchísimo muchísimo trabajo entender esta idea porque yo iba con la concepción la mente es una es mía y está en mi cerebro y y entonces esta idea de que la mente está en todo el cuerpo está y no está está adentro está afuera y y que está en el exterior también pues al principio me 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 costó me costó captarla y y y este concepto es muy importante porque Francisco Varela establece que yo como cada individuo es un sí mismo entonces al ponerme en contacto con otra persona o con o con un animal porque él también dice este fenómeno de la mente se da en los animales los animales también interactúan con la realidad será otra manera de en que se da estos procesos muy diferentes a los de a los del ser humano pero también en en los animales se da y en y en las plantas porque estamos constantemente interactuando unos con otros él no lo dice pero a mí me me o no he leído lo suficiente no sé si lo digo pero sería como una mente universal en la que todos participamos y que esta mente universal se manifiesta en cada uno al interior de cada uno pero también al exterior cuando estamos en comunicación con nosotros y este concepto me parece muy importante o esta manera de ver las cosas porque esto te permite como tener conciencia de tu mundo exterior no solamente del tuyo como individuo sino del mundo del exterior y llegar a un respeto a una admiración a un amor hacia la vida en general hacia toda toda la vida en general y este otra idea que establece Maturana junto con Francisco Varela es la idea de la mente intersubjetiva es decir en el momento en que interactuamos con los demás reconozco al otro así sea una planta un animal o una persona reconozco su derecho a la vida reconozco que al igual que yo tengo una mente el otro también la tiene y al tener una mente no solamente razonamos sino que también sentimos también experimentamos la vida entonces el mismo derecho que yo tengo para sentir para pensar para disfrutar de la vida lo tienen los demás seres humanos y lo importante y aquí el pensamiento biológico y neurocientífico de Francisco Varela es cuando conecta con la filosofía pero es una filosofía del sí mismo y del otro y como dice Varela yo necesito al otro para poder existir mi mente necesita al otro para poder existir porque de otra manera mi mente se muere es decir no tiene con qué interactuar y el otro el otro sí mismo yo soy un sí mismo y el otro también es un sí mismo entonces es la comunicación entre diferentes sí mismos que se reconocen entre sí y intercambian palabras emociones acciones y en el momento en que yo reconozco este derecho a todos el derecho a la vida en ese momento nuestras relaciones podrían ser mucho más vamos a decir amables más conscientes de nuestra responsabilidad hacia el otro por ejemplo Joseph hablaba de los derechos de los inmigrantes cómo se violan de y aquí lo que pasa es que el empleador rapaz abusivo no reconoce en el otro a la vida no le reconoce el derecho a la vida es decir no reconoce que está interactuando con otra mente y se también lo establece Francisco Varela se sobrevalora es decir se coloca sobre la vida más allá de la vida donde lo único importante es la ganancia y disminuye al otro al no aceptarlo como otra mente interactuando con él entonces desde los términos de la biología Francisco Varela en varios de sus artículos da toda una explicación biológica la verdad yo no me metí tanto en eso porque no no soy bióloga y entendí algo otras partes eran como muy muy complicadas pero lo bueno es que en otros artículos los pone vamos a decir en términos más filosóficos en un lenguaje que todos podemos entender y básicamente es la vida hay que respetarla y todos tenemos vida y todos pertenecemos a esta vida y todos somos mente entonces mi mente es igual a la del otro nuestras experiencias podrán ser muy diferentes porque venimos de contextos culturales distintos pero todos tenemos derecho a estar aquí y en el ahora y a ser vistos a ser escuchados y no ser vistos simplemente como un instrumento para producir ganancia para el otro o para producir un beneficio para el otro y lo importante es que lo hacen por ejemplo en el pensamiento occidental el pensamiento filosófico el pensamiento artístico o la literatura está como muy devaluado porque se dice es que no producen es pura imaginación y entonces al explicarlo desde un punto de vista científico pues lo aunque es lo lo hace más fuerte porque ese es el discurso dominante de nuestras sociedades pero también Francisco Varela habla desde la filosofía y desde la imaginación y él mismo lo dice para llegar a estas conclusiones él tuvo que entrecruzar varios saberes el saber filosófico el saber de la yoga del budista el saber científico y para eso fue necesaria la imaginación entonces él revalora o resemantiza este concepto de la imaginación y de los sentimientos y finalmente para concluir establece que para llegar al conocimiento primero yo interactúo con el medio ambiente y conmigo misma de ahí desarrollo un sentimiento una emoción y y a través de ese sentimiento y esa emoción desarrollo un concepto que ya sería el conocimiento vamos a decir este el conocimiento que científico o el conocimiento intelectual que es como el que tiene una una valoración superior aquí en occidente pero pero todo empieza por el sentimiento y por la imaginación entonces él propone que revaloremos estas capacidades del ser humano no todo es únicamente razón y no todo es ganancia la vida es de todos y todos incluye animales y plantas claro que sí qué qué interesante realmente y a medida que tú hablabas yo recordaba algunas otras cosas alguien que habló también de este mismo concepto hace muchos años atrás es el psicólogo Carl Jung y él nos habló de ese inconsciente colectivo que es el que nos hace compenetrarnos y estar en constante comunicación con todos los seres de este planeta sean otros seres humanos las plantas los animales y cómo eso es tan importante que se transmiten ciertos conocimientos de generación en generación tú hablabas de esta mente colectiva fíjate que cuando hay un descubrimiento científico cuando algo se descubre en una parte del mundo no es aisladamente porque paralelamente y en ese mismo tiempo ese mismo descubrimiento se está dando en distintos sectores de este planeta en distintas sociedades muchas veces hoy en día estamos mucho más comunicados como decía Caro antes pero en el pasado no existía esta comunicación sin embargo los grandes descubrimientos nunca se dieron en un solo lugar para en por una sola tipo de cultura o de país sino que iban surgiendo paralelamente en distintas regiones del mundo así así es y fíjate lo que mencionas es muy interesante porque Varela y Maturana pues hacen un entrecruzamiento entre diferentes saberes desde el budismo la filosofía occidental la filosofía de pues de la india y desde la ciencia tal y como se practica y se conoce en occidente pero estas mismas conclusiones con otro idioma con otro lenguaje por ejemplo lo hacen los zapatistas en México a partir de y empiezan a lanzar este mensaje al mundo a partir de 1993 se da en Colombia con los nuevos feminismos en Bolivia entonces es como y como dices se dan aisladamente es como si hubiera algo que nos hiciera pensar de manera distinta desgraciadamente este nuevo saber le cuesta siempre a los nuevos saberes le cuesta como llegar a las cúpulas llegar porque siempre hay una resistencia dentro del saber que se privilegia que en este caso en occidente es la ciencia aceptar estos nuevos saberes que se ven como inferiores producidos por el sur que es atrasado que que no es rico que es pobre etcétera pero poco a poco este pensamiento como que va se va filtrando a pesar de las resistencias últimos tres minutos del programa del día de hoy el micrófono abierto aquí para Caro y para Joseph Joseph ¿quieres decir algo? yo estoy encantada con la conversación yo también pero necesito un poco de tiempo para procesar todo de verdad Rosario lo explicaste muy bien es muy complejo muy muy complejo y muy muy interesante me encantó creo que va muy de la mano con esa empatía y la humildad de saber que no soy yo lo único que importa en este mundo sola no puedo sobrevivir hay muchas personas muchos líderes que piensan que el poder es parte de de inteligencia de ser superior y que que fácil sería convivir en nuestra sociedad si todos pensáramos que yo soy una mente pero también tú y juntos vamos a tomarnos de la mano y podemos crecer desarrollarnos no sé está muy bonito el mensaje que pena que perdimos a Rosario me imagino que tuve que volver a trabajar fue Rosario pero yo coincido contigo Caro muy bien explicado lo de Rosario porque es un tema que no es sencillo y sin embargo ella lo explicó en en términos muy sencillos y aquí tenemos a Rosario nuevamente y si lo ha explicado Rosario en términos muy sencillos que son fáciles de comprender algo que no es tan fácil de entender así déjenme si me permites yo nada más un comentario leí este artículo lo leí como cuatro o cinco veces para poder captar todo el contenido lo compartí con mis alumnos de la cárcel lo estuvimos analizando como por un mes y les costó a ellos trabajo me costó trabajo a mí pero ahí fue cuando entendí todos somos una mente porque todos nos escuchamos todos nos dimos no era la maestra y los alumnos éramos todos como mentes tratando de de llegar a conclusiones de lucidar el significado ellos descubrieron significados que yo no había visto yo les compartí los míos entonces en el momento en que te igualas al otro con la idea esta de que tenemos derecho a vivir y vivir bien y de que todos somos una mente en interacción con otras mentes la convivencia se hace mucho mucho más fácil y lo digo porque lo experimenté con mis alumnos de la prisión y en esa nota concluimos el programa de hoy muchísimas gracias Rosario gracias a ustedes gracias Joseph Caro por supuesto y nos vemos la semana entrante chao bye bye esto es la revista al aire una producción de ABC Latino Media Network conectando e informando a la comunidad latina porque los latinos ya no somos minoría síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital multimedia y bilingüe en www.abclatino.net escríbenos a info arroba abclatino.net www.abclatino.net